En solo 8 minutos, el peor accidente de aviación de todos los tiempos acabó con la vida de 583 personas. Con tecnología de avanzada revelaremos qué ocurrió exactamente. Los desastres no ocurren porque sí. Son una cadena crítica de acontecimientos. Revelaremos las decisiones fatales en los últimos segundos catastróficos. Tragedia en el aeropuerto de Tenerife. Europa. Islas Canarias. Tenerife. Domingo 7 de marzo de 1977. Los Rodeos es un tranquilo aeropuerto en las colinas. No se utiliza para aviones de gran porte y normalmente recibe a diario unos pocos aviones. Pero ese no era un día ordinario. 12 del mediodía. Después de un vuelo nocturno desde Los Ángeles, el vuelo 1736 de Panam estaba a solo dos horas de las Islas Canarias. John Jackson fue asistente de a bordo en Panam durante varios años. Todo parecía normal. A veces había pasajeros cuyo aspecto te hacía desear que no estuvieran. Pero eran personas maravillosas y disfrutamos tenerlas en nuestro avión. Jack Riddow era uno de los 378 pasajeros felices de estar a bordo del 747. En los 70 el 747 era de última generación. Era dos veces más grande que cualquier otro avión. Jack viajaba con estilo. Llevaba a su novia Johnny a unas vacaciones especiales. Era un viaje maravilloso. De primera clase. Fuimos al nivel superior en aquellos días. Era un salón de reunión. Muy bonito. Se dirigían a Gran Canaria. La tercera isla más grande de las siete Canarias. Conocida por su asombroso paisaje. Pero además de la belleza de las islas, los esperaban varios grupos terroristas ansiosos por liberar las islas del dominio español. 12.30 De pronto el capitán de Panam, Victor Graffs, recibió un mensaje urgente del control de tráfico aéreo. Una bomba explotó en el aeropuerto de Gran Canaria donde debía aterrizar. Debía dirigirse al aeropuerto de Los Rodeos en la isla vecina de Tenerife. Luego comunicó a los pasajeros lo que ocurría. Estaba preocupado. Y los demás pasajeros también lo estaban. Una 38 PM. El 747 de Panam no era el único avión desviado por la bomba. Otro Jumbo, el vuelo 4805 de KLM de Amsterdam, también debía dirigirse al aeropuerto de Tenerife, Los Rodeos. Descendió justo antes que el vuelo de Panam. Tres aviones que fueron desviados ya estaban en tierra. El aeropuerto de Tenerife era pequeño. Solo tenía una pista y los controladores de tráfico aéreo no estaban habituados a tantas naves, mucho menos Jumbos. Era domingo y solo había dos controladores en servicio. Los pasajeros del vuelo de KLM fueron a la sala del aeropuerto para relajarse. 2.15 de la tarde. El 747 de Panam tocó tierra. Se unió al KLM en la pista esperando que el aeropuerto de Gran Canaria se reabriera. Gran Canaria estaba a solo 25 minutos, pero podía llevar un tiempo que la policía lo declarara libre de bombas. Nadie sabía cuánto debían permanecer allí. El aeropuerto Los Rodeos de Tenerife está situado en un valle a las sombras del gran monte Teide, el tercer volcán más grande de la tierra. El Teide domina la isla y hasta influye en el clima. Hasta entonces brillaba el sol, pero las condiciones podían cambiar en cualquier momento. El aeropuerto estaba a una altura de 632 metros sobre el nivel del mar. Las nubes bajas frecuentemente rodeaban las montañas, cubriendo el aeropuerto con una espesa niebla. Pero cuando el avión de Panamá aterrizó, el clima no era un problema. Las condiciones eran buenas. Era un día claro y hermoso. Noté que el aeropuerto estaba un poco deteriorado, anticuado, por así decir. El aeropuerto de Los Rodeos abrió en 1941. Las instalaciones eran muy limitadas. No había radar para controlar aviones en tierra y las luces centrales de la pista estaban fuera de servicio. El aeropuerto apenas podía lidiar con los cinco aviones Jumbos desviados allí. La sala de embarque estaba superpoblada. Los pasajeros del Jumbo de Panamá no podían salir del avión. La asistente de a bordo abrió la puerta para dar aire fresco a los pasajeros. Recuerdo que esperamos mucho. Pasó mucho tiempo y estábamos aburridos, preguntándonos cuándo nos iríamos. La policía de Gran Canaria halló la bomba y los pasajeros creían que pronto podrían llegar a su destino y comenzar sus vacaciones. Pero aunque el avión de Panamá estaba listo para despegar, no pudo hacerlo. El Jumbo de KLM, delante de él en la pista, recargaba combustible. Llenar un Jumbo con 55.000 litros de combustible lleva 30 minutos. El Jumbo de Panamá estaba obligado a esperar. Los pilotos estaban ansiosos por salir. Habrían preferido que el KLM no recargara combustible extra. Pero aún después de que KLM finalizara, hubo un retraso. Sin explicación, las autoridades españolas obligaron a los aviones a esperar en la pista otras dos horas. 4.56 de la tarde. El piloto más experimentado de KLM, el capitán Jacob Van Santen, requirió permiso para partir. Dos minutos después, el control de tráfico se lo otorgó. En el avión de Panam, Jack notó un cambio de clima. La niebla comenzó a descender y era algo inusual para mí porque cubría completamente el aeropuerto. Fue una gran diferencia entre el día y la noche. El KLM 4805 se dirigió por la pista. Tenía 248 pasajeros y la tripulación a bordo. Los controladores le ordenaron a los pilotos proceder hasta el final de la pista, hacer un giro de 180 grados y esperar el permiso para despegar. La visibilidad descendió a 300 metros. Ninguno de los controladores aéreos podía ver los aviones que dirigían. Y no había radar de tierra que los ayudara. Ahora dependían completamente de la comunicación por radio. 5.02 de la tarde. Los controladores dieron a Panam el permiso de trasladarse por la pista detrás del KLM. Los pilotos de Panam recibieron la orden de apagar los motores en la tercera salida y esperar. Las condiciones se empeoraban segundo a segundo. Seguimos el avión de KLM en la pista y no podíamos ver el cemento. No podíamos ver nada. Estaba oscuro. 5.04 de la tarde. El KLM completaba su giro de 180 grados y se colocaba en posición para el despegue. El jumbo de Panam aún se dirigía detrás del KLM por la pista. El piloto y el copiloto intentaban encontrar la tercera salida pero no estaban familiarizados con el aeropuerto y apenas podían ver fuera de sus propias ventanas. Les dije miren esa niebla nunca podremos despegar porque ni siquiera puedo ver el segundo motor que es interno. Sé que no despegaremos. 5.05 El KLM estaba en posición. Después de un retraso de tres horas y media el capitán Van Santen estaba listo para partir. 5.06 El capitán Van Santen liberó los frenos. El 7.47 se dirigía por la pista hacia el jumbo de Panam que aún estaba allí a sólo 1.400 metros adelante. Un jumbo de KLM se dirigía por la pista en una espesa niebla. Pero otro jumbo de Panam también carreteaba hacia él por la misma senda. Jack y Johnny estaban en la primera clase de Panam. Johnny dijo oh Dios mío ¿qué pasaría si despegara? Yo casualmente le dije no te preocupes por nada si nos estrellamos nunca sentirás nada. 5.06 y 18 segundos La torre de control dijo a la tripulación del KLM que esperara Bien, aguarden para el despegue les avisaré pero no lo hicieron. Por el contrario el capitán Van Santen aceleró el jumbo KLM por la pista. 5.06 y 45 segundos El copiloto de Panam miró por la ventana y quedó aterrorizado por lo que vio. El jumbo de KLM de 300.000 kilogramos se dirigía hacia él. El jumbo de Panam tenía 394 pasajeros y la tripulación a bordo. Su única posibilidad era salir del camino lo más pronto posible. El capitán Grubbs del Panam llevó a los motores a máxima potencia intentó quitar el 747 del camino. Oí rugir los motores e hicimos un giro realmente muy pronunciado. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Pero era demasiado tarde 5.06 y 50 segundos El KLM impactó con el jumbo de Panam a 290 kilómetros por hora. Fue un ruido muy fuerte. Sentí que cada molécula de aire explotaba. Lo único que pensé fue en una bomba. Todo lo que podía ver eran partes de metal retorcido. Inmediatamente comenzó el incendio. Miré alrededor y pensé ¿cómo vamos a salir? Estamos atrapados. Los controladores de tráfico aéreo escucharon las explosiones pero por la niebla no podían ver nada. No podían hacer contacto de radio con ningún avión. El KLM 747 impactó con el jumbo de Panam cortando el nivel superior. después del impacto el KLM se destruyó más adelante en la pista. Escuchamos un ruido tremendo y una explosión. Supimos inmediatamente que esas pobres personas no sobrevivirían. Los controladores de la torre hicieron sonar la alarma. Estas primeras imágenes muestran a los bomberos intentando dominar las llamas que envolvían al KLM. No pudieron encontrar sobrevivientes. Por la niebla no tenían idea de que a sólo 450 metros de la pista el jumbo de Panam también estaban llamas con cientos de personas aún a bordo. sin dudarlo un momento Jack se dispuso a ayudar inmediatamente a otros pasajeros. Había combustible crudo y me cubría completamente. Estaba empapado y pensé que teníamos que sacar a esa gente de allí de modo que comencé a deslizarlos por la puerta. Mientras tanto John Jackson y otra asistente intentaban escapar. Creo que pasé por una abertura y llegué abajo. Le dije Susan dame tu mano. En ese momento nos encontrábamos de pie en el techo del avión. El avión destruido de Panam no podía avanzar pero sus motores aún estaban a máxima potencia. era un ruido como de metal. Comenzaba a desintegrarse y a arrojar piezas de metal. Hubo otra explosión y la asistente que estaba ayudando a la gente murió instantáneamente. Fue decapitada. Una visión no muy bella. John y su colega aún estaban atrapadas en el techo del avión. Entonces pensé si saltamos nos quebraremos las piernas. Pero el avión comenzó a desintegrarse debajo de ellas. El fuselaje donde comenzó el fuego se desplomaba hacia el suelo. Lo único que intentamos fue saltar y alejarnos del avión. Después otra explosión arrojó a Jack del avión. Johnny me dijo que salí despedido hacia atrás. Cuando recuperé la conciencia me dijo que debíamos salir de allí. Luego comenzamos a alejarnos del avión lo más que pudimos y la última explosión destruyó todo lo demás excepto las alas. de las 396 personas a bordo solo hubo 61 sobrevivientes. John Jackson y su colega escaparon con golpes y rasguños. No podía creer que se salvaran tan pocos. Seguimos buscando el resto de la gente y de la tripulación. Pensaba si camino hacia el otro lado del avión encontraré 400 personas y a todos mis amigos de la tripulación pero por supuesto no fue así y no lo podíamos creer. Jack Redoubt ayudó a rescatar a 12 personas. Tuvo quemaduras de tercer grado en su cabeza y brazos. Eso se convirtió en mi propio Vietnam. Fue terrible. Una masacre. Todo el vuelo de KLM 747 y la mayor parte del de Panam habían muerto en el accidente. Fue el peor accidente de aviación de la historia. En total perdieron la vida 583 personas. En todo el mundo hubo conmoción. el avión Jumbo era la aeronave más avanzada de ese momento pero también llevaba dos veces más pasajeros que cualquier otro avión comercial. Los restos de los 2747 yacían diseminados en la pista. Fueron solo ocho minutos. Reviviremos los acontecimientos de ese día fatal y profundizaremos en la investigación para saber qué ocurrió en realidad. Una simulación computarizada nos llevará donde la cámara no pudo ir al corazón de la zona del desastre. Los españoles inmediatamente convocaron a un equipo de especialistas. El investigador de accidentes Jaime Velarde dejó su casa en Madrid de inmediato para llegar a Tenerife a primera hora. Cuando llegamos notamos la sensación de la gran catástrofe algo fantasmagórico mucha tristeza una sensación de desastre. Jaime Velarde llegó inmediatamente al lugar. En la investigación de un accidente es muy importante ser lo más veloz posible porque se puede ver y fotografiar cualquier evidencia en su estado natural. Llegaron investigadores de Estados Unidos y Holanda en representación de los dos países de los aviones accidentados. En el equipo holandés estaba Franz Erhard quien quedó sorprendido por lo que vio. Estábamos abatidos había una gran cantidad de desperdicios nunca antes vimos eso. También recuerdo que había un extraño olor en toda el área y luego supimos que era el aroma de la carne quemada de las víctimas. Era horrible. Fue el peor accidente que vi en mi vida. Los investigadores debían responder muchas preguntas. ¿Por qué el Jumbo de Panam aún estaba en la pista? ¿Había otra bomba? Utilizando los datos oficiales podemos reconstruir las piezas de la cadena mortal de acontecimientos. Al principio no sospechamos nada. No era el momento de sacar conclusiones. Lo único importante era la evidencia. Nada más. La primera tarea era encontrar las cajas negras. Estas contienen grabaciones vitales del interior de las cabinas además de datos técnicos. Los investigadores pronto las recuperaron pero había un problema. Las cajas estaban muy dañadas. Podía llevar semanas descifrar las grabaciones. Mientras tanto los investigadores debían depender del siguiente recurso. Las cintas de la torre de control de tráfico aéreo. La tensión era enorme porque ese era el primer signo de cuál era la causa principal del accidente. Los investigadores escucharon atentamente los momentos finales antes del accidente. Necesitaban saber por qué el KLM 747 despegó mientras el Jumbo de Panam aún estaba en la pista. La torre de control dio permiso al piloto de partir. un minuto y 23 segundos antes del accidente. El KLM completó su giro de 180 grados al final de la pista. El KLM 4805 está listo para despegar y esperamos el permiso de la torre de control. Esa no fue una solicitud de permiso sino un pedido para el control de tráfico aéreo. Los pilotos buscaban directivas una vez que estuvieran en el aire. El controlador envió el permiso y el copiloto de KLM respondió. 33 segundos antes del impacto. Las cintas revelan que después de responder la orden el copiloto del KLM pronunció una frase inusual. Estamos en despegue. El investigador estadounidense Bill Edmund estaba confundido con lo que escuchó. No podíamos comprender exactamente si decía que iban a despegar o que estaban despegando. Si dijo que estaban en despegue significa que estaban listos para despegar o lo otro sería que en realidad estaban en proceso de despegue. 28 segundos. El controlador de tráfico aéreo español también parecía confundido por lo que acababa de decir el copiloto de KLM. Bien, aguarden para el despegue. Les avisaré. Esperar fue la última instrucción de la torre de control para el KLM. Nunca dieron un permiso de despegue. Sin embargo, el capitán Van Santen aceleró por la pista. Las cintas de la torre de control parecen sugerir que el piloto holandés cometió un terrible error de interpretación. este hombre por razones que teníamos que investigar despegó sin permiso. Van Santen era uno de los pilotos estrella holandeses. Tenía tanta reputación que KLM utilizó su rostro en su publicidad. Fue piloto comercial durante 27 años y voló más de 11.700 horas. Era increíble que un piloto tan experimentado cometiera un error tan drástico. La evidencia parecía ser condenatoria pero la investigación aún no terminaba. Aún faltaban días para tener las grabaciones de voz de la caja negra. Mientras tanto las cintas de la torre revelaron otro hecho desconcertante. Los pilotos del Jumbo de Panam tampoco siguieron las instrucciones. Cuatro minutos para el accidente. La torre de control ordenó al Panam desviarse de la pista en la tercera salida. Pero los investigadores saben que los aviones impactaron más lejos de allí cerca de la cuarta salida. Mucho más cerca de la posición de despegue del KLM. ¿Por qué el capitán de Panam no hizo el giro? El peor accidente de la historia de la aviación ocurrió en tierra en el aeropuerto Los Rodeos de Tenerife. Las cintas de la torre de control revelaron que el piloto de KLM Jacob Van Santen despegó sin permiso. Ahora utilizando gráficos de computadora basados en el reporte oficial del gobierno español profundizaremos en la investigación para descubrir qué ocurrió exactamente. Los investigadores hicieron otra revelación desconcertante. El jumbo de Panam sobrepasó su salida y obstruía el paso. ¿Cometió un error fatal el capitán de Panam? Para descubrirlo los investigadores primero analizaron la disposición del aeropuerto. Los Rodeos es un aeropuerto pequeño con una sola pista y una pista de maniobras. Hay cuatro carriles de acceso entre la pista de maniobras y la pista principal. El día del accidente los controladores de Tenerife tenían que guiar aviones extra porque el aeropuerto en Gran Canaria estaba cerrado. No tenían otra alternativa más que estacionarlos en la pista de maniobras. Para llegar a la posición de despegue todos los aviones debían usar la pista principal. Los investigadores examinaron la posición exacta de los aviones en el aeropuerto momentos antes del accidente. Cuatro minutos y cuarenta y seis segundos antes del impacto. El Pan Am seguía al KLM en la pista. La tripulación del Pan Am utilizaba un diagrama pequeño para ayudarse a ubicar la salida C-3 pero esta no estaba bien señalizada y la visibilidad empeoraba. A medida que se dirigían por la pista miraban por la ventana para intentar contar los giros mientras los pasaban. Primero C-1 luego C-2 El problema era la tercera salida C-3 parecía haber cierta inseguridad en la tripulación del Pan Am sobre en qué camino debían girar. Sin embargo las grabaciones de la torre de control revelan las instrucciones de los controladores aéreos. ¿No confirma si la nave 1-7-3-6 gira en la tercera intersección? La tercera señor 1-2-3 la tercera Un minuto y 6 segundos para el desastre El Pan Am pasó la salida C-3 continuando por la pista y el KLM iba hacia él y se preparaba para despegar Pero la salida C-3 requeriría que el Jumbo hiciera un giro difícil en un ángulo agudo Los investigadores estadounidenses creían que era prácticamente imposible y la tripulación también lo pensó La geometría que dibujamos indicaba que la nave de Pan Am no podía hacerlo Si yo fuera el capitán del avión no hubiera intentado un giro de esa característica Pero si el giro era tan difícil ¿Por qué el controlador pidió al Pan Am que lo hiciera? Probablemente porque no estaba habituado a un 747 Otras naves podrían haber realizado esa maniobra Pero los investigadores estadounidenses creían que había otra razón para que el capitán Grabs perdiera la salida C-3 Justo para el momento en que debía dejar la pista en la salida C-3 El piloto de Pan Am se distrajo con lo que escuchó en su radio El KLM 4805 está listo para despegar y esperamos el permiso de la torre de control Probablemente escuchó al avión de KLM en lugar de concentrarse en salir del camino 35 segundos más El copiloto de KLM pide control Estamos en despegue Inmediatamente el copiloto de Pan Am interrumpió la conversación Aún nos dirigimos por la pista nave 1736 Dentro del KLM el piloto y la tripulación recibían todas las comunicaciones Deberían escuchar que el jumbo de Pan Am aún estaba en la pista delante de ellos Pero el capitán Van Santen el piloto más experimentado de la flota holandesa incrementó la potencia de sus motores y aceleró por la pista Los investigadores ahora sabían que ninguno de los pilotos de los aviones siguió las instrucciones de los controladores Para saber por qué debían profundizar la investigación Podría reducirse al comportamiento de las dos tripulaciones Las transcripciones de las grabaciones de la torre de control revelaban un nivel creciente de tensión en la cabina del KLM El capitán expresó o exhibió una tendencia a apresurarse El jumbo de KLM esperó en Tenerife casi tres horas y media Los investigadores luego descubrieron en las conversaciones de radio que el capitán Van Santen expresaba preocupación por sobrepasar el máximo de horas que se le permitían trabajar Aún debía recoger 300 pasajeros en Gran Canaria para regresar a Amsterdam Si se retrasaba la tripulación estaría en tierra por un periodo de descanso y KLM tendría que pagar el alojamiento de todos a bordo Además caía la niebla disminuyendo la visibilidad y sentía la presión Un capitán cree que todos sus problemas están en tierra y tan pronto despega los problemas terminan Están en su dominio y es la persona que decide En la mente de este capitán creo que pasó exactamente lo mismo La Asociación de Pilotos de Aerolíneas estadounidense también observó los factores psicológicos del caso El piloto estrella Capitán Van Santen era instructor de KLM y en los últimos seis años pasó la mayor parte del tiempo entrenando a otros pilotos Si un individuo pasa mucho tiempo en el centro de entrenamiento y muy poco en la línea de vuelo se habitúa más al ámbito del entrenamiento De hecho en los pasados seis años el capitán Van Santen había volado un promedio de sólo 21 horas al mes y no había volado en las últimas 12 semanas Bill Edmund sugiere que un fenómeno llamado síndrome de entrenamiento hace que los pilotos confundan la distancia entre el mundo real y el irreal En el simulador siguen adelante con una maniobra de vuelo se detienen reinician el simulador repiten la maniobra se habitúan a volar están listos para hacer algo lo deciden y lo hacen En el simulador el instructor actúa como el controlador generalmente da permiso de control y despegue a la tripulación no tiene que esperar la orden de la torre El capitán Van Santen estaba listo para realizar el despegue de cierto modo todos los parámetros eran satisfactorios para el despegue y estaba listo para partir No es seguro que viera la imagen general de la pista donde podría haber tráfico aéreo pero estaba listo para partir Nunca se podrá probar el efecto del síndrome de entrenamiento en Van Santen pero quedaban otros misterios 18 segundos para el accidente El capitán Van Santen llevó los motores a máxima potencia Dos miembros de la tripulación compartían los controles ¿Por qué no lo detuvieron? Las cintas de la torre de control revelaron que el capitán del KLM Van Santen despegó sin orden Los investigadores también descubrieron que el jumbo de Panam perdió su salida y estaba en la pista Los investigadores esperaban la evidencia de las cajas negras dañadas de los aviones Podrían revelar nuevas claves Cada avión tenía dos cajas negras El registrador de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina que almacena los últimos 30 minutos de todas las conversaciones dentro de la cabina El investigador Jaime Velarde llevó las cajas negras a Washington donde fueron examinadas en el laboratorio especial de la Dirección Nacional de Seguridad de Transporte Era una investigación muy difícil porque debíamos analizar todas las voces grabadas Una a una Hasta entonces los investigadores dependían de las cintas de la torre de control pero a dos semanas de la investigación pudieron examinar las cintas de las cajas negras Puede llevar varios días escuchar un grabador de voz de cabina Hay que identificar quién habla qué dice y qué otras interacciones pudieron existir Solo cuando los investigadores compararon las grabaciones de las cajas negras de los aviones con las de la torre de control obtuvieron la historia completa Hicieron un dramático descubrimiento En la cabina del KLM la tripulación no escuchó ciertas directivas que eran claramente audibles en las cintas de la torre de control Justo cuando el capitán Van Santen más necesitaba la comunicación de radio un fuerte zumbido borró mensajes vitales Bien, aguarden para el despegue les avisaré Patrick Smith es piloto comercial y estudió muchos desastres aéreos La comunicación con el control de tránsito aéreo en la manera en que lo hacemos se da por sentado No pensamos que pueda romperse y consecuentemente que sea fatal Aquí un problema tecnológico muy simple provocó un accidente masivo El sistema de comunicación de los rodeos en 1977 aún está en uso en todo el mundo actualmente Los aviones se comunican con la torre de control utilizando radiocomunicadores de alta frecuencia Todos los aviones del aeropuerto entran en la misma frecuencia no solo para recibir sus instrucciones sino también para escuchar lo que ocurre a su alrededor Pero el sistema tiene limitaciones No es lo mismo que hablar por teléfono en el que dos personas pueden hablar al mismo tiempo La mejor manera de describirlo es como cuando se utiliza un radio presionas y hablas Solo una persona a la vez puede hablar en esa frecuencia Todos deben esperar su turno Ocurre un problema cuando dos personas o más utilizan la frecuencia al mismo tiempo Causa un fuerte zumbido conocido como heterodino Escuchar un heterodino en una frecuencia abierta una vez entre mil es un fenómeno inocuo Pero el accidente en Tenerife fue una vez entre mil en que el heterodino no fue inofensivo 67 segundos antes del impacto El capitán Van Santen completó su difícil giro de 180 grados en el extremo de la pista El registrador de datos de vuelo reveló que aceleró la nave La grabadora de voz de cabina reveló que el copiloto estaba alarmado Espera un minuto No tenemos permiso de control El capitán Van Santen respondió No, lo sé Adelante Pídelo 44 segundos antes del impacto Mientras el copiloto del KLM respondía a la orden de control El registrador de datos revelaba que Van Santen ya comenzaba a acelerar No esperó No esperó que el copiloto terminara 37 segundos Los vamos Pero el jumbo de Panam aún estaba en la pista Por las grabaciones de la torre los investigadores sabían que el controlador le dijo al avión de KLM que esperara el permiso de despegue Bien, aguarden para el despegue les avisaré En el momento exacto la cabina de Panam revela que la tripulación también respondió Aún nos dirigimos hacia la pista de maniobras Nave 1736 Ambos respondieron al mismo tiempo Pero la cinta de cabina del KLM reveló que debido a que tanto el Panam como el controlador hablaban al mismo tiempo se creó un heterodino Bien El capitán Van Santen simplemente escuchó la palabra Bien No escuchó al controlador Bien Aguarden para el despegue les avisaré Ni escuchó al Panam Aún nos dirigimos hacia la pista de maniobras Nave 1736 Continuó acelerando por la pista Una de estas dos declaraciones debió detenerlo Pero por esas dos transmisiones simultáneas todo lo que se escuchó fue un ruido entrecortado Solo 28 segundos después el Jumbo de KLM impactó con el Panam El investigador holandés creía que su descubrimiento liberaba a Van Santen de su culpa Fue un gran descubrimiento nuestra investigación Estoy seguro de que si el KLM hubiera escuchado esos mensajes no habría continuado con el despegue La interferencia ocurrió 30 segundos antes del impacto bloqueando dos mensajes vitales Pero aún después de eso la cinta de cabina reveló que Van Santen tuvo una advertencia final 24 segundos antes del impacto El controlador español hizo una segunda llamada al Panam sobre su estado en la pista El copiloto del Panam respondió Esta conversación fue audible en la cabina del KLM pero solo un miembro de la tripulación la conocía El ingeniero de vuelo la comprendió al menos parcialmente El Panam aún no se alejó El capitán que estaba en pleno despegue dijo ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? El Panam aún no se alejó Van Santen respondió enfáticamente Oh sí Oh sí y luego el ingeniero de vuelo no respondió más El ingeniero de vuelo era el miembro más joven de la tripulación acallado por su capitán tan respetado no preguntó más Tanto los investigadores españoles como los estadounidenses son críticos sobre el comportamiento de Van Santen ese día Pero el análisis final demostró que el destino estaba en su contra El capitán Van Santen despegó sin autorización e impactó su Jumbo KLM contra un 747 de Panam en la misma pista Sin embargo los investigadores descubrieron que hizo un último intento por evitar el desastre Segundos antes de impactar con el Panam el capitán Van Santen intentó elevar el avión sobre él Jaló tanto de la trompa que la cola rasgó la pista Casi lo logró La trompa y la rueda delantera sortearon el Panam Pero el Jumbo no pudo subir lo suficiente El motor número uno del KLM solo tuvo que rozar el extremo derecho del Panam para comenzar la catástrofe La ironía final fue que el capitán Van Santen había cargado 55 mil litros extra de combustible para evitar recargarlo luego en Gran Canaria Este combustible pudo hacer al Jumbo muy pesado como para elevarse unos metros lo que podría haber evitado el desastre Recargar el KLM puede considerarse un factor por supuesto cuando está más pesado el despegue es más lento El desastre de Tenerife fue causado por una cadena de acontecimientos combinando el error humano y la falla técnica El piloto e investigador de aviación Patrick Smith cree que la nueva tecnología puede evitar los zumbidos de radio y ayudar a prevenir futuros accidentes Los heterodinos son prevenibles Hay un dispositivo de bloqueo que puede ser insertado en los sistemas de comunicación de las aerolíneas para evitar transmisiones simultáneas Cualquiera que intente una transmisión simultánea no podrá hablar por el micrófono Los ingenieros de aviación pueden colocar unidades antibloqueo por sólo 1300 dólares Una pequeña suma comparada con el precio de un avión nuevo de hasta 200 millones de dólares Sin embargo aunque algunas aerolíneas lo instalan voluntariamente aún no es un requerimiento legal Los investigadores reunieron finalmente los acontecimientos críticos que provocaron la tragedia de Tenerife Primero los controladores de tráfico ordenaron a 2747 a dirigirse por la misma pista activa al mismo tiempo Luego por la densa niebla y la disposición confusa del aeropuerto el piloto de Panam perdió su salida y se alejó Segundos después el piloto holandés Capitán Van Santen comenzó en despegue sin permiso Finalmente un fuerte zumbido en la cabina del KLM impidió que el capitán recibiera mensajes vitales que pudieron haber detenido sus pasos Para los sobrevivientes de Tenerife la pesadilla continuó muchos meses Descubrí que me aterraba todo No quería subir a un automóvil No quería perder de vista a mi esposo Solo quería estar en mi apartamento con las cortinas bajas como esas personas de las películas que le temen a todo Después de recibir asistencia Joan pudo volver a volar tres meses después Aún vuelo como asistente Llevo 34 años volando y probablemente vuele seis u ocho años más Adoro ver el mundo De regreso en San Diego la historia de Jack fue noticia Jack es sobreviviente y logró rescatar a una docena de pasajeros en el 747 de Panam la pesadilla de Tenerife Quien no estuvo en una situación así no puede comprender que las consecuencias de esto continúan año viví con esas imágenes cada noche durante el primer año todas las noches Los esfuerzos de rescate de Jack fueron reconocidos por el presidente Carter quien envió una carta de gratitud en nombre de la nación Un nuevo aeropuerto al sur de Tenerife ahora recibe a la mayoría de los visitantes de la isla Construido a nivel del mar rara vez tiene niebla El antiguo aeropuerto de Tenerife aún continúa abierto y las autoridades instalaron un sistema de radar de tierra Desde el accidente la pista fue utilizada principalmente para vuelos regionales entre las islas Pero actualmente el vasto incremento del turismo vio el regreso de grandes aeronaves que aterrizan y despegan en la niebla del aeropuerto de Tenerife Los Rodeos Laeness de Tenerife de Tenerife La santé est populaire leste dans le et la оре